Gente linda y hermosa y fantástica de mi canal de YouTube, ¿cómo están? En el día de hoy estoy aquí en el mall, voy a comprar un SIM card para introducir solo el celular de Edwin y voy a publicar ese número y lo voy a poner en mis redes sociales para que ustedes llamen a Edwin y él crea que yo publica su número real, pero él no se va a dar cuenta porque cuando le están entrando la llamada él no se da cuenta de que yo le cambié el SIM card, ya ustedes saben. Recuerden que en un video que hice, 10 cosas que ustedes no saben sobre nosotros, dijimos que una de las cosas que ustedes no saben sobre Edwin es que a él no le gusta hablar por teléfono, no le gusta hablar mucho por teléfono, así que ya vamos a ver la cara que pone cuando le entro entonces a llamar y todo el mundo ahí hablándole. Ay Dios, qué locura. Quiero darle la gracia a la persona que me dio la idea para este video, lo que sí que se me perdió la conversación entre tantos mensajes que he recibido y no recuerdo, pero tú sabes quién tú eres, así que gracias por la idea. Hablando de los mensajes, señores, yo dije en un video de 10 cosas que ustedes no saben sobre nosotros de que yo leo todos los comentarios de YouTube, si yo los leo todos, todos, casi todos, entre el de Edwin y el mío casi todos los leo. ¿Qué pasa? Que ustedes parece que malinterpretaron mis palabras y pensaron que yo leo todos los mensajes que entran al DM, al Facebook, a todos. No, señores, no, 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 no. Si yo me pongo a responder los mensajes que entran así, yo nunca voy a hacer oficio, yo tengo hijos, tengo esposo, tengo cosas que hacer. Imagínense, tengo ahora TikTok, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo YouTube. ¿Cómo yo me puedo sentar a leer todos los mensajes privados que ustedes me mandan? No se sientan mal, yo soy muy fantástica y soy muy chévere. Yo respondo, ustedes saben mucho los mensajes, los comentarios que me ponen, pero los mensajes es imposible, mis amores. No es que yo, ah, que se la lucen. No, no me la estoy luciendo. Yo quisiera poder responderle a todos, pero en realidad no puedo. Porque si fuese que yo te respondiera un mensaje, hola, ¿cómo está? Bien, y tú, ok. Pero las conversaciones se alargan, señores, y yo no puedo instalarme, sentarme a hablar con todo el mundo. Así que, de verdad, quisiera saludarlo a todos, pero no puedo. Así que cuando yo pueda y veo su mensaje entre todas las redes sociales que tengo y veo un comentario, yo trato de responderle. En TikTok estoy respondiendo, como tengo pocos seguidores, se me hace más fácil ver los comentarios, ya que no muchas personas me comentan. En YouTube, cuando subo un video, ustedes saben que eso se va loco. Los comentarios, yo hago lo que puedo. Casi le doy corazoncito a todos, así que no se sientan mal. Yo quisiera responderle, pero es súper, súper difícil. Así que déjenme a comprar el SIM card y venimos más tarde. Gente linda y hermosa, miren lo que tengo. Vamos a aprovechar que mi novio está jugando a Fortnite para yo cambiarle el SIM card. Y hablando de Fortnite, vayan a mi canal de Fortnite, los que les gustan el juego que acabo de subir un video súper fantástico de Fortnite. Así que vamos ahora a hacer esto. Vamos a insertarle este SIM card. Ahora de qué lado que va a estar bailando. Mi gente, ya llegó el momento de postear el número de teléfono en mi historia de Instagram. Ay, tengo mucho miedo. Me llamé yo misma del teléfono de Edwin porque no me lo sé. El número, no me lo sabía. Solo voy a postear. Ok, ahora mismo lo voy a postear. Y voy a poner story. Vamos a ver. Vamos a tirar una foto aquí. Y ahora escribir. Este es el número de Edwin El Capo TV. Llámenlo ahora mismo. Y salúdenlo. Voy a entrar al Instagram de Edwin. Y voy a ver la historia para que no le salga en su Instagram. Ya si él entra al Instagram, no va a salir que yo puse historia porque ya yo la vi. Así que ahora vamos para allá abajo. A ver la reacción de Edwin. ¿Con quién es que tú juegas, Edwin? En el creativo, sí. A ver. ¿Quién te llama, papi? DRD. DRD es un cuero que tú tienes allá. Cógelo. Cógelo. No estás jugando. Cógelo. ¿Aló? ¿Quién habla? Pero es mi amor. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, tranquilo. Y, 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 te veo que es de RD que me estás llamando, ¿no? De RD, sí. Ah, bueno. Y, 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 y... Un pueblo de Nahuas. Coño de Nahuas. Cabrera. Sí. Y el diablo te llamaba. Y tú, ¿cómo conseguiste el número? ¿Cómo? Ah, bien, me dijeron que lo dijeron. ¿Qué no dijeron? Claro. Ah, ok. Ok. Sí. Ah, bueno. Sí, no, ahí creo que me estás llamando otra. Ay, Dios mío. ¿Qué será lo que pasó? No, 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 bro. Hay otra llamada. ¿Quién está llamando? Cógelo. Hello. 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 ¿Quién está llamando? ¿Y son de mujeres? ¿De dónde te están llamando? Estamos llamando de la fábrica de peluca. ¿De la fábrica de peluca? Sí, para las cosas y también para las cosas. La cu... Ay, Dios mío, pero todos son locos. Hola. ¿Cómo que somos locos? Hola. ¿Estás locos? Pero, 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 ¿quién te dio el número? Oh, my gosh. ¿Qué? ¿Quién te dio el número? Me lo mandaron. Anda, el diablo. Déjame ver si yo publiqué algo con el número. La vacuna. Papi, ¿a quién te diga tu número? Ay, Dios mío, pero te ha dicho no pide, ¿verdad? Ay, Dios mío, otra llamada. ¿Otra llamada? Un poco nerviosa. Otra llamada de redes, María Santísima. Ay, Dios mío, no te preocupes. Pero yo sé, yo sé, pero, pero es que yo habré publicado algo. Déjame ver, espérate. Oh, my gosh. No. Yo publiqué, tiene que ser que yo publiqué el número mío. Déjame chequear tu Instagram y tu Facebook. Uy, yo no lo creí. Ay, no, es santísimo. Y entonces tú eres de dónde, de qué parte? Bueno, de Queens. Ok. Ok. Queens, qué bien. No, papi, no. 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 Yo. Tú eres de número. Ja. Papi, te está pasando. A ver cuál me parece que el número. ¿Quién es a ti, pa? ¿Cuál es el nombre tuyo? No, papi, 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 papi. No te llamó ni un hombre a ti. Ni un hombre. Déjame yo seguir respondiendo a ver si me dicen de dónde. Ya lo que sale de dónde. Bueno. ¿Qué? Bye, chula. Bye, las amo. Igual, mi reina. Bye. Aquí. Pero es que yo no puedo rociar, ¿no? Pero es que el número se eligió, yo entiendo. ¿Quién pichó tu número? Soy Juan. ¡Ah! Eso, ya. Papi, no, tienes que cogerlo, papi. Tú no puedes hacer el papi. No, papi. ¿Cómo va a matar? ¿Cómo tú has querido que yo cojárnos? Ya. Porque me estás curiosa que no sabes quién lo dio. A veces te dice quién fue, cógelo. Quiero saber quién dio tu número. Papi, cógelo. Papi, en serio, coge la llamada. Coge la llamada. Yo sé que no te gusta hablar por el teléfono, pero no estoy así. Alguien dio tu número. Papi. Papi. Ya, no, no funciona bien. Por eso mismo, cógelo. ¿Qué onda? ¡Cógelo! Pero, pero, espérate. Pero, ¿qué? ¿En qué averiguar de dónde salió el número? Pues, si tú no le coges la llamada, no te van a decir dónde salió el número. Tienes que coger la llamada y preguntarle. ¿Cuál es tu insistencia en que coge la llamada? Porque eso está, eso está, cuidado. Seguro fue una tipa que no le diste el número y te está haciendo la maldad. Ay, me eres altísima. Debe, me voy a escoger y preguntarle. Papi, dale. Debe, me voy a escoger y preguntarle. ¿Qué historia de Instagram? ¿De qué historia de Instagram? Ay, no sé, pues. Mira. Yo sabía que era. Traicionero. Ah, diablo. ¿Cómo pusiste el número? Papi, papi. Gracias por decirme. Nadie de lo que me llamó me quiso decir. Dios, yo que traicionero. Dios mío. Eso no se hace. Yo confío en ti. O leo. Este fue el truco, para que estuve el mío. Ay, me eres antísima. Esto me gana el tiempo hacia ti. ¿Quién más? No, de Chile. De Chile, papi, cójelo, por favor. No, de Chile. No, de Chile, papi. Son tus fans, papi. Son tus fans, papi, por favor. Coño, Rosy me da el diablo. Papi, de Chile. Mi gente linda y hermosa de Chile. Estoy grabando, te van a ver. 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 Vamos a ver. A él me llama la familia. Y a mí ese no... Papi, te van a ver. Es el número que yo tengo en la casa. No importa. La gente linda y hermosa de Chile. Y uno le quiso coger la llamada. ¿Vieron? ¿Vieron? Papi, cógesela. Papi, cógesela. Papi, son tus fans. Ellos quieren hablar contigo y te quieren. Pero sí, sí. Pero el problema es que ahí yo hablo con mi familia. No me quitan el juego. No, sí te quitan el juego. No, no viaste del fornés. Papi, ellos son gente linda y hermosa y te quieren. ¿Por qué me siguen? Papi, cógele la llamada, por favor. Papi, no seas así. Papi, son tu gente. Papi, cógele, por favor. Por favor, papi. Papi, cógelo. Papi, por favor. Hello. Ay, qué emoción. Hello. Emily. ¿Qué tal? Hola. Oh, ¿qué tal? Ya me enteré que Rosy se puso a publicar el número. Amigo, amigo. Ay, de qué saludas, Rosy. Un saludo, Rosy. Saludos, mi amor. Un beso. Igual, mi reina. Igual, igual. Wow, papi. Ya, por eso, Rosy, es una fatal. Ay, madre, es impidísima. Diablo, Rosy. Papi, no, papi, cógelo. Tú no cambies el número, papi. Pero, que tú no cambies el número. A la abuela mía le tengo yo que dar ese número. ¿Pero te lo damos, hijo? A todos los sitios que lo tengo. El banco y todos los sitios. Papi, de Chile. Papi, mi gente es linda y hermosa de Chile. Mira, de la Florida. Hello. Un saludo, Eddie. Saludo, saludo. ¿Cómo estás? Bien, bien, José. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ahí me enteré que Rosy publicó el número mío ahora mismo. Ya, lo saco en el Instagram y lo puse y lo llamé. Sí, eso es una fatal, esa mujer. ¿Qué relajos son los de Dios? Papi, ya lo voy a publicar en YouTube. Todo el mundo va a ver tus llamadas. Ya me ha pasado dado que tenga un buen día. Igual, igual usted bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, cuídate, papá. Puerto Rico. Ya, se acabó de... Papi, no. Ya, ya, Rosy. Papi, por lo menos una más, una más, una más. Papi, no sea así. Ya, Rosy, si yo te hiciera eso a ti, ¿eh? No, porque mi número. Tú no quieres que los tigres tengan mi número. No, a mí no me importa. Papi, son tigres que me van a tirar. A mí, ¿qué me importa? Papi, por favor, corre de donde? De Nueva York, cógelo, papi, por favor. Hello, buenas. Hello. Pasó roto. Sí, se pasó. Aquí me tienen el celular ahí fundido. Ahora fue que me di cuenta. Porque ya no doy el número, le hago el favor y me sacan la culpa a mí. Ahora fue que me di cuenta de esa banda. Se vende patria. Sí, 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 esta mujer tiene el diantre, mano. Ya, no voy a borrar la historia, tranquilo. Yo no estaba bien ahí, tú tienes que decir que me quedó. Sí, ahora me da la mi historia y me enteré de lo que lleve. Ay, mi teléfono se está reventando. Espérate, da. Ya, luego. Bueno, pa, déjame yo ver qué molé agua a esta vaina. Ya, ya tú sabes, mi brother, cuídate. La historia duró 11 minutos, mira. El diablo. 11 minutos dura la historia. Soy el fantillo de Mami Ros, soy una persona maravillosa. Quiero decirle que sigo haciendo mi trabajo. Bendigo, bendigo, es un broma. Ay, hombre. Ya voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar. No, gracias a toda la gente que... Oye, yo no sé ni cómo salí en esta vaina. No, no, me quitaste el juego. Papi, ya está de juego. Saluda a la gente linda y hermosa de YouTube. Dale, dale. Cógela. Pero déjame verla. Cógela, cógela. Gente linda y hermosa... Cógelo ahí. Pero, ¿qué más llamada tú quieres? Una más, papi. Por favor. Hola, ¿cómo estás? Bien, acabándome de enterar que no se publico el número mío en mi historia. Esa es fatal. Pero... Sí, 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 pero no. Gracias, gracias por la llamada y... ¿Y cómo está la familia? Estoy cambiándolo. No, que voy a tener, pero nada. Ahorita me pongo ya chichaco, todo el mundo. Es más, no lo venía a cambiar ya. No lo voy a cambiar, porque ya sé. Si me llama cualquier mujer, ya tengo el pretendo. ¡Mire, caramba! Miren, miren por dónde se está yendo. No lo voy a cambiar nadie. No, ya no lo voy a cambiar, ya me decís. No sea así. No lo cambia a ella. Esa sí me conoce, que se lo cambio yo. Bueno. Ya tú sabes. Súbele el sonido, papi. Bueno, pues, cuídate entonces. Déjame yo seguir respondiéndole la llamada a la gente aquí. Igual. Cuídate, bendiciones. 11 minutos duró la historia, papi. 11 minutos. Ya, ya, ya. Papi, en serio. ¿Qué tal, qué tal? Hola, es Luis El Capo, ¿te ves? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Una pregunta, ¿tú conoces a Luis Gómez? Luis Gómez Films. Sí. Claro, yo, o sea, yo no lo conozco... Yo me fui más de él. Coño. Yo no lo conozco en persona, pero tengo un amigo que me lo ha presentado por teléfono. Un par de besos. Sí, es primo mío. Exacto. Ah, pero qué heavy, qué heavy. Hay que grabar algo con Luis Gómez Films un día de estos. Me vale el pie, me vale el pie. Dile, dile, dile. Dile, hey, ¿qué tal? Oye, cuídense que no un loco no te mate con una pistola de esas. Hay que cuidarse, va a tener que armarme con un chaleco y una vaina. Yo tengo un chaleco en RD, pero no aquí. Le voy a... No, yo estaba aquí en... Yo soy de con él. Ah, coño, pues tú estás aquí, la verdad. Tú estás aquí mismo. Qué heavy. Le voy a decir a Luis para que hagan un videíto, un día de esto. Dile, dile, dile. Dile, a ver si grabamos una película. Ok. Ya tú sabes, entonces. Saludame a Mami Strong. Saludame, yo le mando... ¡Saludos! ¡Besos, cuentes! Bye, baby. Bye, Dani. ¿De cuándo tú cogiste mi teléfono? Cuando tú estabas jugando en VCA, jugando Fortnite. Yo no te lo revisé, nada más de cambiar el SIM card. Oh, oh, oh. Además, sí, lo revisé y no encontré nada. Qué aburrido. No hay motivo para pelear. Cógelo. Hello, buenas. Hello. Hello. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Enterándome aquí que Rosy acaba de publicar mi número así por el gusto. Ay, sí, qué bueno. Muchas gracias a ella por darnos todo lo suyo. ¡Fan suya! ¡Coño! No podemos saludar en el circo. Exacto. Ahora me pueden llamar ahí. Me enteré que cambié el SIM card también. Pero nada, este número lo conservaremos para hablar aquí con todo el mundazo. Mira, aquí viene muchos fans desde tu provincia. María Quida Sánchez, Nahua. ¡Coño, qué bien! Estamos en el circo de tu familia, muy lindo. Gracias, gracias, bendiciones. Y estoy luego por ir por allá, por esos lados. No me lo devuelven. ¿Vas a tener que comprar el tú que viene? Es un placer. Muchas gracias por aceptar la llamada. Cuídate, cariño. Cuídate. Bye. Bye. Yo con este de clicaje las mujeres están activas. Bye. Una pata ahí, coño. Yo con este de clicaje que cargo a... Edwin, ¿qué se siente que tus fans te llamen y te digan cosas bonitas así? ¿Se siente heavy? Hay que buscarse otro celular para ponerle este chico. ¿Para que los fans llaman? ¿Y qué vamos a hablar con los fans? Vamos a hablar. ¿Se siente heavy? ¿Se siente heavy? Claro, se siente heavy comunicar con la gente. Yo pensé que tenía que cambiar todas mis cosas con mi número, pero nada. Espérate, ¿entonces cómo tú conseguiste ese chi? Lo compré, papi. ¿Entonces tú andas comprando chi? ¿Y cómo tú haces? Me costó 40 pesos. ¿Son 40 dólares por un chi falso? Eso no es falso, eso es verdad, porque funciona. ¿Son chi? Sí, con un número. Me dice el santizo. ¿Te va a encuadar? Digo, porque las mujeres te están llamando y eso. Yo tengo que estar ahora. ¿Para que tú te va a encuadar? Para que las mujeres te vean. Papi. Debe ir allá a ver la yuca. ¡Ay, la yuca! ¡Ay, la yuca! ¡Ay, la yuca! ¡Ay, la yuca! ¡Ay, pobre yuca! Gente linda y hermosa. Espero que les haya gustado el video. Mujeres, no llamen a mi marido porque le voy a cambiar el SIM card. Ya no lo llamen más. Yo me voy a quedar con ese teléfono. Ya, mi marido es mío. Gracias a todos por el amor que le tienen a mi esposo. Pero no lo llamen más, porque me podemos ser gracias. Me están invitando a tapar agua, como es pecado. Nos están invitando. Nos están, o nos están. Conmigo, sin miedo a paparte. Señores, tenemos un calendario abierto para todo el que nos quiera invitar a comer. Vamos a estar allí en República Dominicana pronto. Así que ya sabes, la que llamó del pecado de Navo, vamos a estar cerca porque nosotros vamos para Cabrera. Así que ya tú sabes, tu comentario, abajo, ¿dónde que acabamos? Al-Hambel, Al-Hambel. Comenta aquí en Twitter y tu Instagram. Comenta tu Instagram, es todo. Gracias a todos. Si les gustó el video, den like. Suscríbanse. Señores, vamos para los 300 mil, no sean así. En Facebook, vamos para los 100 mil. En Instagram, vamos para los 110 mil. Y en TikTok, quiero llegar a los 100 mil, síganme, no sean así. Ustedes son como, qué sé yo, raros. No sean raros. Yo soy tu palo de la cámara. Claro, papi, tú eres mi sofistic. Que nada más te estoy... Por sala y sal. Síganme, síganme en todas mis redes sociales. Y si no me quieren seguir en mis redes sociales, no me importa, síganme. Ok, gracias a todos los que llamaron. Bendiciones para todos ustedes. A los que no les cogí la llamada, perdón. Tenía eso que se me estaban reventando. Y ya tú sabes, duen el capotevento en las redes sociales. Ya tú sabes. Payola.com Bye. ¡Suscríbete al canal!